Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a más una clase de lengua española. Vamos a ver, es la quinta aula, galera, del sexto año, ¿sabes? El tema de esta aula va a ser datos personales, son sus datos personales y nacionalidades. Son las nacionalidades. Tenemos ahí un diálogo, ¿sí? Paco, empiezan Paco y Maite, dos amigos hablando. Entonces, es informal. Entonces, hay un diálogo informal, ¿sí? Hay un diálogo entre dos amigos. Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días, Paco, estoy muy bien. ¿Te has enterado de las noticias? No, ¿qué pasa? Nuestra escuela va a recibir unos alumnos extranjeros. ¿En serio? ¿De dónde son ellos? Dos chicos de Argentina y una chica mexicana. ¿Qué tal hacernos una fiesta para ellos? ¿Para recibirlos en nuestra escuela? Sí, claro. Voy a hablar con Paola para ayudarnos. Perfecto. Mi clase va a empezar. Hasta pronto. Te leamos por teléfono más tarde. Hasta luego. Entonces, hay un resumen de lo que vimos de saludos, ¿qué es saludar a una persona. Despedidas, las despedidas, agradecimientos. Entonces, tenemos ahí más o menos lo que ya estudamos. Entonces, nacionalidades, países, personas que hablan español, Argentina, americana, nacionalidades. ¿Quién nacen en Argentina es argentino, argentina y así por qué tal. Entonces, es una revisión, en este diálogo, nosotros tenemos una revisión de lo que ya hablamos en sala de aula. Hola, ¿qué tal? Forma de saludar una persona amiga informalmente. ¿Ok? Buenos días. Hasta pronto. Hasta luego. Que son las despedidas. Entonces, ahí comienza ahí, datos personales. Que es... Entonces, tenemos la palabra nombre, nombre. Mira, nombre. Entonces, nombre de la señora. Cristina López García. Y tenemos aquí abajo. Apelido paterno, apelido materno. ¿Tá? Los dos L's tienen som de LH. En otros países pueden hablar... Ah, 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 ah. Yo quería hablar en metade. En otros países pueden hablar. O sea, pueden hablar de forma distinta. Una fonética un poco más distinta. Por ejemplo, Argentina. ¿Cálle? ¿Cálle? ¿Ok? En España, cálle. ¿Tá? Entonces, yo siempre falo con som de LH. No hago som de D como en los argentinos. Entonces, apelido paterno es el sobrenome, entonces López, el nombre del padre, el sobrenome del padre viene a la frente. Apelido materno, García, ¿ok? Fecha de nacimiento, fecha es la data de nacimiento, 17 de marzo de 2007. Edad, es la edad, 14 años, apodo o sobrenombre, cuando yo coloco así, una palabra barra otra palabra, es sinónimo, ¿ok? ¿Cuál es tu apodo? O, ¿cuál es tu sobrenombre? Cris, una persona se llama Fernanda, ¿cuál es tu apodo? Fefe, por ejemplo, ¿ok? ¿Nacionalidad? Es a su nacionalidad. Si yo soy del Brasil, a mi nacionalidad, brasileira. Entonces, ¿nacionalidad? Espanhola, yo escolhi allí, espanhola. ¿Dirección? ¿Senha? Es enderezo. ¿Cália, Florida, número 4? ¿Cália, es rua, ¿tá? Entonces, si yo pergunto, ¿cuál es tu senha, cuál es tu dirección? Es la misma pregunta. ¿Cuál es tu enderezo? ¿Cália, Carolina Machado, número tal, ok? Si yo mora en una avenida, avenida Dom Helder Cámara, ok? Ahora vamos a practicar. ¿Relina tus dados personales según el modelo? Ahí ustedes irán hacer en un caderno de ustedes, este modelinho. Nombre, el nombre de ustedes, apelido paterno, materno, fecha de nacimiento. ¿Vocés seguen este modelinho en un caderno y colocan los datos personales de ustedes? ¿Llamamos de datos personales? ¿Llamamos de datos personales, nacionalidades, acaban en O, o sea, vogal, ¿no? Para hombre, mujer, con la O, pasa para A. ¿Mercano, americana, femenino, igual en portugués, ahí. ¿Brasleño, brasileña, vale? ¿Acaba en consonante, ó, espanhola, acabo con la consonante. ¿Qué? A palabra acaba con una consonante, acabo con L. ¿Entonces vas a acrescentar lo que en el final? Un A, ¿tá? Añadir A al final. ¿Espanhol? Espanhola. ¿Francés? Francesa. ¿Alemán? Alemana. ¿Argentino? Argentina. ¿Sí? ¿Raponés? Japonesa. ¿Inglés? Inglesa. ¿As por diante? ¿Ok? Então, estas son las nacionalidades. ¿Quién nací en Guatemala? ¿Guatemalteco? ¿Quién nací en Buenos Aires? ¿O en Uruguay? Uruguayo. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí las nacionalidades. Para caça de ustedes, es una honra de ejercicio número 5, ¿tá? Que vai falar justamente dessas nacionalidades, os dados pessoais, ok? Então, cuidado com, para não confundir a palavra apelido com o nosso apelido, o que significa, o tá? A palavra apelido na língua espanhola é o sobrenome, que pode ser sobrenome materno e paterno, ok? Começa com o paterno, depois o materno, tá? Lá fora, primeiro vem o nome do pai, o sobrenome do pai, depois o sobrenome da mãe, ok? E, aí vocês vão memorizando isso aos poucos e vamos, na próxima aula, complementando mais, treinando mais isso aí, ¿vale? Então, hasta la próxima, hasta luego.